Mira, me parece que son los jugadores, más allá del técnico que también tiene su responsabilidad, pero cuando ganas son los jugadores y cuando pierdes el técnico. Tiene que haber un equipo, es un equipo entre el técnico y los jugadores. Y me parece que Colón no tiene equipo. Tenemos jugadores de distintas índoles, de distintas características, pero no hay un equipo. Y por ahí pasa, me parece a mí, mucho del tema no sé, pero me parece a mí. ¿El problema de Colón está en el vestuario, en los jugadores? Exacto, está ahí. ¿El técnico qué le va a decir? Antes existía un capitán. Y el capitán, si vos no estás dentro de la cancha, no podés ordenar. Y afuera vos le podés decir esto, jugar acá, cabecear allá. No, el jugador, ustedes hagan la que ustedes saben y jueguen. Pero el problema es cuando se forman las camarillas. Sí, un poco, no mucho. Y el equipo lo veo flojo, indudablemente que está flojo, pero no sé si da para levantarlo más o da para que metan un poquito más de ganas los jugadores y se pongan un poquitito los pantalones también. Yo creo que jugaron a desgano un poco. ¿Es anímico o pasa por una cuestión que hay que resolver algo en el vestuario? Yo creería que es una cuestión anímica, vos sabés. Una opinión personal mía, no sé si así o no. ¿Cuál es el problema? ¿La dirigencia, los jugadores, el técnico? No, para mí, lo vengo diciendo hace rato, el presidente no existe porque las decisiones que tomó fueron totalmente contrarias a las que tendría que haber hecho y no le encuentran el rumbo. Porque yo no sé si son obsecuentes los dirigentes que tenemos, porque realmente no puedo entender cómo una sola persona pueda manejar a 7, 8, 10 colegas de su gestión y sin decirle nada. Nada, sabemos de todo, de todo un poco, pero parece que no existiera. ¿Cómo es la cuestión esta? Lo que se dice el sí José. Sí José, pero José está mirando fuera el tarro. Esa es la palabra justa, con todo respeto. Porque realmente Colón necesita otra cosa. Colón es grande, es pasión. El que no lo ve así, se tiene que quedar en su casa. Así que bueno, qué sé yo, esperemos que si se va a Ocela nos hace un gran favor, gracias a Dios, porque la verdad que no tiene altura como para dirigir a los jugadores que tiene.